Estas fueron las propuestas de María Fernanda Cabal al Congreso. 1. Lucha contra el narcotráfico. 2. Reforzar la inteligencia de las Fuerzas Armadas. 3. Porte legal de armas. 4. Garantía de la calidad educativa. 5. Implementación de acceso digital a la justicia. 6. Reformar la JEP. 7. Desarrollo de vías terciarias. 8. Acceso al crédito. 9. Estado austero. Y 10. Energía renovable para el campo. Pero si medimos el cumplimiento de la senadora de sus propuestas, se lleva una nota bastante penosa y deplorable. Primero, porque en su propio sitio web esperábamos encontrar información acerca del cumplimiento de sus propuestas. Pero es sospechoso que no haya nada. Al contrario, el contenido habla es de Gustavo Petro. Cabal pide declarar inconstitucional ley de paz total de Petro. Cabal denunció la injerencia de bots rusos en la campaña presidencial. Ocabal solicitó aclarar sus afirmaciones a Petro. Por lo que desde 2021, en su sección de noticias, no aparece ninguna sobre sus propuestas. Entonces, la pregunta para quienes votaron por la senadora es, ¿dónde pueden ver que la congresista se haya cumplido con lo prometido en campaña? Pues vamos a intentar averiguarlo. Pero para la senadora es más primordial tener en su sitio web una sección dedicada a los escándalos de Petro. Toda una obsesión. Lo más triste es que va a encontrar los mismos titulares de semana. Lo mismo pasa en su sección de investigaciones. Petro y Petro. Por lo que nos preguntamos, ¿por qué la señora no tiene nada de ella para mostrar? Y es que según su propio sitio en internet, estos son todos sus proyectos. El primero para regular el porte y la tenencia de armas de uso civil, pero con este fracasó, fue archivado. El segundo es un proyecto sobre los segundos ocupantes de predios, objeto de restitución, pero también fracasó, fue archivado. Su tercer proyecto quería establecer la revocatoria de la medida de aseguramiento, pero se cayó, fue archivado. Su siguiente proyecto fue para crear el sello hecho en Colombia, pero ella misma lo retiró. También presentó un proyecto para que cualquier víctima fuera incluida automáticamente en la jurisdicción especial para la paz, pero también fue archivado. La señora también presentó uno más para promover la compra de alimentos de origen nacional por parte de las instituciones públicas de Colombia, pero también se fue a la papelera. La senadora lo intentó también con un proyecto para tomar medidas en materia de garantías para el sector agropecuario, pero también fue tiempo perdido. El proyecto se archivó. La senadora lo intentó dos veces con el mismo proyecto, crear el sello hecho en Colombia, pero en ambas ocasiones fue archivado. Cabal también presentó un proyecto para garantizar la cobertura y calidad del servicio educativo en el país, pero también fue un fracaso, pues se archivó. Por lo que concluimos primero, que no ha cumplido nada de lo que prometió en campaña. Segundo, ¿para qué pone eso en su sitio web si ninguno sirve para nada? Tercero, ¿con qué cara está fracasada? Le dice fracasado a Petro, si no ha cumplido ni una sola de sus promesas en campaña. Cuarto, le pagamos 40 millones mensuales para legislar, pero no se le ha aprobado ni un solo proyecto. Plata perdida. Y quinto, ¿cómo una señora que no cumplió en el Congreso con ninguna de sus propuestas tiene el descaro de anunciar su candidatura a la presidencia? Si prácticamente su efectividad está en cero. Esta misma señora, que no ha logrado nada en el Congreso, quiere enseñarle a Petro cómo gobernar. Por lo que parece que su única propuesta es hablar mal de Petro, incluso mostrando gráficas que en realidad corresponden al gobierno de Duque. Y sí, mientras ella fracasa una y otra vez, en el gobierno de Gustavo Petro se rompen récords. Así se lo hizo saber Wilson Arias. Lamento comunicarle a la mitómana, senadora María Fernanda Cabal, que el presidente Gustavo Petro acaba de batir récord en incautación de cocaína. Según datos del Ministerio de Defensa, con análisis de la República, el primer trimestre de 2024 es el trimestre con más incautación de cocaína de los últimos 10 años. Los resultados del gobierno y las fuerzas militares es en gran parte gracias a que las incautaciones vienen siendo cargamentos. El mes en que más se incautó fue marzo, mes en el que querían tumbar al ministro de Defensa. Urgente, EPS Sura pidió a la Superintendencia Nacional de Salud retirarse del sistema de salud. La entidad anuncia proceso para trasladar a sus afiliados a otros actores del sistema. Hemos tomado la decisión más difícil a la que nos hemos tenido que enfrentar como compañía. Le solicitamos a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro voluntario de EPS Sura del sistema de salud a través de un mecanismo jurídico conocido como Programa de Desmonte Progresivo. Pero ojo, que aquí vamos a explicarles con comentarios de la oposición quiénes realmente son los causantes de esta supuesta crisis. ¡Felicidades Gustavo Petro! Logró desbaratar y sacar del sistema a la EPS Sura. No entendemos ahora por qué es malo que las EPS salgan del sistema si era una de las mejores propuestas de Duque. EPS de mala calidad tienen que salir de funcionamiento o se ponen a servirle a los colombianos como debe ser o tienen que salir de funcionamiento. Es un mensaje clarísimo. Las malas EPS hay que sacarlas del sistema, las de mala calidad, las que prestan un servicio deficiente y abusan del ciudadano hay que sacarlas del sistema. La anticomunista Anía Bello también comentó, la noticia es oficial, Sura solicitó la salida progresiva del sistema de salud colombiano. No digo malas palabras, pero imagínenselas todas para dirigírselas a los que votaron por acabar con el país. Pero si aplicamos este ejercicio, tendríamos que dirigir nuestras malas palabras en contra de Iván Duque, que liquidó a Café Salud, Manesca, Confacor y Cruz Blanca. Y al igual que hoy Sura, con familiar Nariño cerró sus puertas de manera voluntaria. Imaginemos más palabras contra el presidente que intervino a Salud Vida en Disalud, Ambuk, Comparta y Con Vida. Miguel Polo Polo dijo que el retiro voluntario de Sura, que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del gobierno nacional, es el principio del fin del sistema de salud. Pero si este es el principio del fin, entonces ese principio viene desde que se creó el sistema. Pues de acuerdo a datos de la Supersalud, algunas de las primeras actas de liquidación se firmaron en 2003, en pleno reinado de Álvaro Uribe Vélez. Polo Polo, tal vez seas muy joven para saber que el expresidente Uribe, solo en 2003, firmó 15 resoluciones para liquidar a 15 EPS. O sea, ni siquiera el ponente de la ley 100 fue capaz de detener la quiebra de su propia creación. Aún así, periodistas como esta señora, que deberían conocer la historia de las EPS quebradas en Colombia, dicen que fue Petro el que acabó con ellas. Por eso es extraño que Semana diga que el chu-chu-chu que Petro anticipó con sarcasmo, se cumple. Y entonces, chu-chu-chu-chu, eso es un domino. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. No. Simplemente EPS quebrada, sus avigiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Pero es que ese chu-chu-chu se ha repetido más de 130 veces desde que existen las EPS. Contemplen ustedes mismos el listado de las EPS que liquidaron Uribe, Santos y Duque. Pero para la prensa, esas quiebras sí están justificadas. Pero la salida de Sura del sistema es el fin del mundo. Diana Cárdenas dijo que el retiro voluntario de EPS Sura es consecuencia del desfinanciamiento del sistema generado por un gobierno temerario. Pero cuando Duque, Cerro 13, no era temerario, sino un gobierno comprometido por asegurar la calidad del servicio de salud para los colombianos. En qué momento, para la prensa, las EPS liquidadas dejaron de ser liquidadas por mal servicio a ser liquidadas por asfixia de Petro. El profesor Daniel Duque también comentó. Sura, Compensar, Sanitas, Nueva EPS, Elfomac, lo lograron, destruyeron el sistema de salud. Pero si para este señor, estas cuatro entidades representan todo el sistema de salud, ¿Qué dirá cuando le digan que Petro solo ha intervenido cuatro de las 130 que acabaron Pastrana, Uribe, Santos y Duque? Pero ellos nunca se ganaron el título de destructores del sistema. Es más, la quiebra de las EPS era tan común que pocas veces los medios armaban un escándalo. Y hasta miren lo que decía Alejandro Gaviria cuando liquidaba a una EPS. La liquidación de esta EPS es un paso necesario para darle solución definitiva al tema de SaludCop. Pero el muy descarado ahora dice que lo que han hecho con el sistema de salud raya en lo criminal. El señor le dijo a Petro que el daño no lo hizo el Senado, lo hizo el gobierno que agravó sustancialmente la crisis. Insistió en una reforma sin sentido y ahora tiene a la salud de Colombia en cuidados intensivos. Destruyó sin construir nada. Pero lo que no cuenta el señor Gaviria es que su esposa Carolina Soto hace parte de la Junta Directiva de Argos, uno de los mayores accionistas del grupo Sura. Con razón, antes era feliz liquidando, pero hoy es criminal. Ante la situación de Sura, Gustavo Petro comentó, el sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Las empresas prestadoras de salud convertidas en aseguradoras no pueden sostenerse pues tienen que garantizar reservas técnicas que se financian también con recursos públicos. El gobierno propuso transformarlas en gestoras de salud sin tener esos requisitos, asumiendo el estado el papel de asegurador universal. El Senado hundió la propuesta y como lo dije desde hace más de un año, al hundir la reforma a la salud, se produce un efecto dominó de quiebra de EPS. Y por último, compartimos este comentario del abogado Carlos Mario Patiño. Los activos que Sura tiene para la atención son resultado de la explotación de la UPC, es decir, su patrimonio privado se construyó con plata pública y ahora se quiere salir del mercado. Como se acaba el negocio, se van con la plata. Estos son los argumentos de María Fernanda Cabal para defender las corridas de toro. Pero para otros va a ser la destrucción no solo de su actividad de supervivencia, sino de su identidad cultural. Empiezo por aclarar que no voy a toros, no me gustan los toros. Mi familia es taurina, mi papá taurino, mi esposo y mis hijos. Tenemos la posibilidad de conciliar posturas. Incluso, si a mí me preguntaran qué decisión tomar, yo no acabaría con la fiesta brava, pero sí me gusta lo que hacen en Portugal y en Francia, que no matan el toro. Pero seguramente no llegaremos en las posiciones a llegar a conciliar. Hay que tener en cuenta que cada decisión afecta, sí, una identidad cultural, así a algunos no les guste o no les parezca, y toda una cadena económica y productiva que depende de la fiesta brava. Así hay a algunos que no les guste que se llame fiesta. Y cómo no, siempre debe ser apoyada por su compañero Miguel Polopolo. Vamos ganando, vamos ganando. Con Valencia Eche vota, no. Cánterin Cubinado vota, no. Y Cánterin Cubinado, por ejemplo, la verdad. Se retira el voto de la representante Cánterin Cubinado. Vamos ganando, que rico, que rico. Le ganamos a la izquierda. ¡Viva la libertad! Esa felicidad y euforia no se alcanzan a imaginar estas herramientas dentro de la carne Y esos trajes están aún más manchados de sangre que la de los toreros en la plaza Esa falta de compasión no tiene corazón para mirar al ser más inocente de la plaza a los ojos La cultura, arte y tradición que defiende parte de nuestro congreso Olvida que a ese artista, al igual que ellos, se les termina el oxígeno Les da sed, juegan y se divierten, se cansan Pero nunca serán capaces de admirar el arte en lo que les hacen Y eso que ellos son los artistas Menos mal, no todo nuestro congreso es cruel Pues varios de nuestros representantes presentaron un proyecto de ley Para prohibir en Colombia las actividades de corridas de toros Rejoneo, becerradas y tienas, encierros y suelta de vaquillas Pero la defensa de los animales no fue fácil Pues el senador Alex Flores dijo que el Centro Democrático Quiso desarmar el quórum para hundirlo y no pudo Incluso María Fernanda Cabal dio una larga explicación en internet Sobre cómo el proyecto estaba vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos Por lo que la senadora Esmeralda Hernández le contestó Los torturadores de animales deberían dar este debate en el Congreso y no en las redes Espero que el martes usted y su partido no se salgan rompiendo el quórum Como lo hicieron en las últimas dos plenarias Y presenten sus argumentos Estamos listos para dar el debate de frente Aún así la senadora fue fiel defendiendo la tortura Incluso pidiendo aplazar el debate No con argumentos Lo extraño es que al perro de Uribe Si defiende que lo consientan Y es que la batalla ha sido larga Tal como lo dijo el representante Juan Carlos Lozada Es un hito histórico Nosotros llevamos en esta lucha antitaurina Más de 10 años 14 proyectos de ley presentados Para prohibir las corridas de toros Que no habían podido llegar a convertirse en ley de la república Pero la buena noticia Es que el que ríe de último Ríe mejor Y con cara sonriente Esto dijo la senadora Esmeralda Hernández Tengo el privilegio de ser la autora de la ley Que prohíbe las corridas de toros en Colombia Pero este no es un triunfo mío Es del gobierno del presidente Gustavo Petro Quien marcó el camino desde que fue alcalde de Bogotá De mi bancada Pacto histórico De los congresistas de las diferentes bancadas En especial de mis colegas Juan Carlos Lozada Y Nicolás Echeverry De los ponentes Alejandro García y Sandra Jaimes De la Colombia sin toreo Plataforma alto De la ciudadanía Y por supuesto De todos los animales Gracias por esta inmensa felicidad Gustavo Petro también se pronunció Sobre la nueva ley Y comentó Felicitaciones a quienes por fin Lograron que no sea un espectáculo la muerte Quienes se divierten Con la muerte de animales Terminan divirtiéndose Con la muerte de seres humanos Como los que queman libros Terminarán quemando seres humanos Buenos y felices días antitaurinos Bueno les cuento que estamos cansados Trasnochados Pero felices Hoy empezando una jornada Desde muy muy temprano Aquí desde la plaza de toros Vamos a contarle al país Vamos a contarle al mundo Ese logro histórico Que tuvimos anoche Por los animales Y por la vida La prohibición de las corridas de toros Pero quería hacer este video Para agradecerle A todas las personas Que hicieron posible esto Yo tengo el privilegio De ser la autora de este proyecto Pero este es un logro De mi gobierno Del presidente Gustavo Petro Un logro de la coalición Colombia sin toreo Que lleva años Trabajando por esta causa Un logro del Congreso Un logro del país Un logro de mis colegas Que nos han abierto el camino Y que hicieron una tarea Maravillosa De Sandra Jaimes De Alejandro García Nuestros ponentes maravillosos De Cámara y Senado De Juan Carlos Lozada Que llevaba años Peleando esto en el Congreso Y que nos abrió camino De la ciudadanía De las plataformas De los movimientos De la comunidad internacional Que tenía la mirada puesta En este logro en Colombia Gracias enormes Esto es de ustedes Esto es para los animales Esto es por la ciudadanía Estamos firmes Vamos a seguir trabajando Por los animales Y de verdad Muy contentos Gracias por esta enorme felicidad Que nos han dado hoy El presidente Gustavo Petro Dijo que la familia Vargas Lleras Debería responder Por esta inmensa pérdida De recursos públicos Y de clínicas Y hospitales sin pago Eso en respuesta A palabras de Ana María Vesga Presidenta de Acemi Un gremio Que agrupa 11 EPS Del régimen contributivo En la que justamente Está Salud Bolívar Quien hace parte Del grupo económico Que le donó A Cambio Radical 84 millones También recibió De su otra filial Da Vivienda 32 millones Además El partido También recibió 100 millones De Mercantil Colpatria Otra de las empresas Beneficiadas Con el actual Sistema de Salud Cambio Radical También recibió Una millonaria inversión De GG Cabeholding Del grupo Gilinski Apellido Que se sienta En la cima Del banco Sudameris Gabriel Gilinski Hace parte De la junta Directiva De semana Si Donde trabaja Vicky Dávila En la junta Directiva De la revista También se sienta Ricardo Díaz Quien también Es cabeza En el banco Sudameris Y miren esto Tanto Gabriel Gilinski Como Ricardo Díaz Las cabezas De semana Hicieron parte De los candidatos Para ser la junta Directiva De Suramericana La dueña De la EPS Surah Por eso Usted verá Siempre A Vicky Dávila Defender a Surah Y como el dueño De la revista Financió La campaña De Cambio Radical Entonces En semana Usted no verá Artículos Negativos Contra Germán Vargas Lleras Su director Lo mismo Pasa con los informes De la EPS Surah En el 100% De ellos La revista La trata Como víctima Pero al mismo tiempo Ataca a Gustavo Petro Y lo más sorprendente Es que uno De los partidos Más corruptos En la historia De Colombia Pasa en blanco En la revista Pero entendiendo La conexión De las cabezas De la revista Y sus donaciones Al partido Se explica El manejo De la información Entre Semana Surah Y Cambio Radical Pues bien Petro había dicho Que la familia Vargas Lleras Debería responder Por esta inmensa Pérdida de recursos Por lo que Vargas Lleras Respondió Presidente Petro Es miserable Que hoy Para encubrir La salida De Surah Del sistema De salud Usted haga responsable De la quiebra De la misma A la familia Vargas Lleras No tengo Ni he tenido En mi vida Vínculos Con ninguna Entidad Del sistema De salud Como para recibir De parte suya Semejante agravio Que solicito Se ha rectificado Y como ya Habíamos explicado Antes La revista Exaltó Los hechos De Vargas Lleras Y aún más Si son en contra De Gustavo Petro Antes que investigar Y aquí Debemos poner Atención En algo Petro dijo La familia Vargas Lleras Pero Germán Vargas Quiere salirse Del problema Diciendo que Es él El que no ha tenido Vínculos Con el sistema De salud Pero aquí No nos venga A enredar Pues su hermano Enrique Vargas Lleras Según una nota De El Espectador Ha celebrado Contratos Por 3.400 millones Con el grupo Salud Cup Y de acuerdo A un documento De Corferias Donde se presenta La hoja de vida De sus integrantes En el 2015 El señor Enrique Vargas Lleras Pertenecía A la junta directiva De la nueva EPS Así lo confirma También la Super Salud En este documento Y eso no es todo En un comunicado De la presidencia Petro El señor Participaba En una reunión Para hablar Sobre la La reforma A la salud Como miembro Actual De la junta directiva De la nueva EPS Pero ahora Vargas Lleras Está negando A su propio hermano Pero si tal vez Le está fallando La memoria Aquí le traemos Estos titulares Que confirman Que su hermano Hizo parte De la junta directiva De la nueva EPS Pero si eso No es suficiente Lo invitamos A que consulte El certificado De existencia Y representación Legal De la nueva EPS Allí podrá Confirmar Que su hermano Con nombre Apellido Y número De cédula En el acta Número 33 Del 31 De marzo De 2023 Hizo parte De la junta Directiva De la nueva EPS No niegue A su familia Por ello Juliá El progre Comentó Entonces Le andan Diciendo A los colombianos Que es por culpa Del presidente Gustavo Petro Que la EPS Sura Decidió Cancelar Sus servicios Allá Vamos a dedicarle Este video Al verdadero causante Como lo dijo El presidente Germán Vargas Bandido A la bodeguera Mentirosa Ani Abello Y a varios medios Prepagos Como la revista Semana Y la activista Política Que finge ser Periodista Alejandro Gaviria Dijo que Gustavo Petro Había destruido El sistema De salud Por lo que El presidente Le respondió Que eso era Una mentira Que quienes Destruyeron El sistema Son los que Liquidaron EPS Y enseñó Esta imagen Que demuestra Como desde Andrés Pastrana Hasta Iván Duque El sistema Ha venido Destruyéndose Pero Gaviria No se quedó Con la espina Y respondió Una cosa Es la depuración Del sistema Muchas de las EPS Liquidadas En el pasado Tenían miles De afiliados No millones Otra muy distinta Es la destrucción Del sistema De aseguramiento Sin construir Ninguna Alternativa Viable Pero ¿Por qué Para el señor Liquidar 13 EPS En el gobierno Duque Es depurar El sistema Pero intervenir Una En el gobierno Petro Es acabarlo La respuesta La dividiremos En dos partes La primera En los intereses Y beneficios Personales Pues resulta Que Gaviria En realidad Se beneficia Del actual Sistema Pues hace parte De la junta Directiva De Scotia Bancolpatria Quien tiene Millonarias Inversiones En el rubro De la salud Como redes Médicas Especialidades Y clínicas VIP Sin contar Que con el actual Modelo Salen millones En beneficios Con el SOA Claramente Gaviria Está beneficiando Los intereses De la empresa Que dirige Y tampoco Olvidemos Que la esposa De Gaviria Hace parte De la junta Directiva De Argos Y que Argos Es uno De los principales Accionistas Del grupo Sura O sea A la pareja No le conviene Que se acabe El sistema De salud Pues son Grandes Beneficiarios Nos gustaría Que Gaviria Le contara A los colombianos Para quien Trabaja Realmente La segunda Parte De la respuesta A la pregunta De por qué Para Gaviria Liquidar 13 EPS Es depurar El sistema Pero intervenir Una en el gobierno Petro Es acabarlo Es porque En lo primero Él hace parte Y en lo segundo Hace parte Petro No encontramos Otra razón Pues observen La comparación Que vamos a hacer Primero El señor Gaviria Dice que muchas De las EPS Liquidadas En el pasado Tenían miles De afiliados No millones Pero lo raro Es que en el boletín De prensa Número 314 De 2015 Del Ministerio De Salud Del que Él era ministro Dice que SaludCop Tenía 4,6 Millones De usuarios O sea Que bajo Esa lógica Usted Señor Gaviria Desde 2015 Viene destruyendo El sistema Y según el informe Tutelas en Colombia De su gobierno A fecha de corte De junio De 2015 La EPS Contaba con 4 millones 459 684 Afiliados Y Sura En su primer informe De 2024 Describió 5 millones 428 mil 849 Afiliados Por lo que Para Gaviria Los 969 mil Afiliados De más Ameritan el cambio De depurar A destruir Pero tranquilos La balanza No termina ahí Resulta que Según datos De la Super Salud Comeba También fue liquidada Y no por Petro Así que sumemos 1 millón 735 mil Usuarios Pero ahí no Acaba la cosa Sumen los 309 mil De Cruz Blanca Los 448 mil De Endi Salud El millón 119 mil De Salud Vida Los 3 millones 168 mil De Medimás Los 178 mil De Confacundí Los 780 mil De Ambuk Los 225 mil De Confamiliar Guajira Y los 141 mil De Confamiliar Cartagena Y pusimos Cada una De las Resoluciones De las Intervenciones Para que puedan Comprobarlo Ustedes Mismos Y un detalle Muy importante A excepción De Salud Cop Todas Estas Resoluciones Fueron Expedidas Entre 2019 Y 2022 Mejor Dicho Si aplicamos La misma De Gaviria Duque Si destruyó Totalmente El sistema De salud Y por si Gaviria No sabe Ni contar Ni sumar En esta Gráfica Del Ministerio De Salud Se detalla El número Total De afiliados Que pasó De las EPS Liquidadas A las EPS Que aún Quedaban En el Sistema En total Fueron 10 Millones 205 mil 472 Y entonces Porque ahora Gaviria Y la prensa Se escandalizan Con 5 millones Por lo que Carolina Corcho Así lo desmintió Y de ahí Hay dos mentiras El pasado Tenían miles De afiliados No millones Saludco Tenían 6 millones De afiliados De esos 6 millones De afiliados Se trasladaron A Café Salud Y de ahí Se trasladaron A Era la EPS Más grande Como va a decir El doctor Gaviria Que eran miles Y no millones Es que En 130 EPS Estaban afiliados Millones De colombianos O que era Caprecon Era la EPS Pública Más grande También No recuerdo Exactamente El número Pero si tenía Más de 2 3 millones De afiliados Y también Fue liquidada Entonces eso No es cierto No es ninguna Depuración Planeada De afiliados De afiliados De afiliados De afiliados De afiliados De afiliados